Cuando atendía un procedimiento policial en el barrio Villa Jaidí de Valledupar, un patrullero resultó herido con el pico de una botella en el cuello. Por este suceso, el agresor que emprendió la huida fue capturado mientras que el uniformado fue atendido en un centro médico en donde se conoció que su estado de salud es estable. El patrullero llegó hasta la Manzana 12, casa 05 del barrio Villa Jaidí a atender un procedimiento policial en donde un hombre pretendía lesionar a su compañera sentimental. En medio de su estado de exaltación, el sujeto le propinó una herida en el cuello al uniformado con el pico de una botella. El agresor, tras cometer el hecho, emprendió la huida y al verse asediado por la reacción policial decidió entregarse. El uniformado fue trasladado hasta las instalaciones de la clínica pediátrica Simón Bolívar para su valoración. La llamaca caminarita. Sino es la más allá de la işaret, Mahdala. Yo ensino una botella maricuma. Yo estoy diciendo que tú me llamaste. ¿Y entonces huevo? Sólo hágalo con ella. ¿Y entonces? ¿Qué? 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 Me lo vas a pegar... Me lo vas a pegar... Me lo pegas aquí en el pecho. ¿Cómo? Me lo vas a pegar aquí en el pecho. Me lo vas a pegar aquí en el pecho. Pegame. Pegame. De nada eso, ¿crees? De nada ahí Sancio. Pegamelo. Pegamelo pañelo en la pecho. Come. Me corto mi jaja, me corto mi jaja... Mi jaja me corto, mi jaja me corto... Mi jaja me corto el cuello... ¡Me corto el cuello! ¡Pégamelo aquí! ¡Pégamelo aquí más por mí... �, mi jaja me corto el cuello... Mi jaja me corto.... te vas de captura negro marica te vas de captura te vas de captura negro marica ¡Suscríbete! Con el cuello. Para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.